Bueno, bienvenidos a un vídeo un tanto distinto. Hoy estamos en la videoconsola, porque imagino que a vosotros también os pasará que cuando llega el verano y se acaba el ciclo de los videojuegos de deporte, intentáis encontrar, pensar ideas locas para mantenerlos vivos como sea. Y a mí con el 2K me pasa lo mismo, pero gracias a Dios que me pasa porque he encontrado un roster, una plantilla llena de raperos. No soy de pedir likes nada más empezar el vídeo, pero esta vez voy a hacer una excepción porque este vídeo me ha llevado mucho trabajo, me lo he currado mucho, así que todo el apoyo que le podáis dar os lo agradeceré muchísimo. Así que sin más, después de ese triplazo de cuevo tremendo, nos vamos al menú principal del 2K porque os quiero enseñar esta increíble plantilla. Y si os parece vamos a ir equipo por equipo. Empezamos por Filadelfia, donde tenemos un auténtico super equipo con Lil Uzibert, Future, Mick Mill, Playboy Carty, me hubiera gustado con el pelito rojo, pero no está mal, y... Oh, hola Joel Embiid. Y Pierre Bourne, así que ese dúo rapero productor tendrá link verde seguro. En Milwaukee tenemos a Giannis, que sigue siendo el mejor jugador, pero no por mucho, porque con un 97 de media también tenemos a Nas, no Lil Nas X, sino Nas, el mítico Young Thug, DJ Khaled, que no sé exactamente por qué tiene una I, esto no lo he hecho yo, pero me gusta la descripción de Bestia en la pintura y sus 129 kilos, Lil Keith y Gucci Mane, que están muy bien hechos, la verdad. En Chicago, G Herbo, Polo G, Lil Dirk, bastante bien hechos, Chief Keefe, mítico King Von R.I.P. En Cleveland, Wally, Cordy, imagino que será Corday, igualmente está bastante mal hechos, Lil Skies, YBN Namir, madre de Dios, la que nos espera, y YBN, Oh My DJ, así que tenemos a los tres YBN, Corday ya no forma parte, mejor por él. En Boston, Oh, Lil Xen, mítico con ese careto de los años 30, Takashi 6ix9ine, no te puedo creer, como que Takashi, pero qué pintas tío, pero qué mal hecho está, y después de Takashi tenemos a Lil Nas X, no sé yo si funcionará muy bien este dúo, YK, Osiris, Taiga, bueno, ni tan mal los Celtics. En los Clippers, mirad esto, Nipsey Hassel, parece que está escaneado, está clavadísimo. Después, 50 Cent, bastante bien también, Biggie, Lil Wayne, que realmente le han calcado la cara de Young Thug. Big Sean, también con su afro, y PG-13. En Memphis, Roddy Ricch, y... En el Ichopa, The Game, ya lo has perdido, yo también, me cago en la... Blue Face, no está muy bien hecho, y ojo, Block Boy JB, pedazo de One Hit Wonder. Ojo a Atlanta, que viene cargado, tenemos a los tres Migos, Quavo, Offset y Takeoff. Increíble que Quavo y Offset tengan más de 90, en cambio Takeoff un 87, la polémica ya está servida, y también polémica con el mismísimo Tory Lanez, que no hace falta recordar que disparó el pie de una damisela, supuestamente. En Miami, ojo, porque tenemos a XXXTentacion, no está muy bien hecho, pero bueno. Junto a su amigo Schemask de Slamgot, estos dos que han hecho la de LeBron, I'm taking my talents to South Beach, junto con Dave East, Jimmy Baggetts, French Montana, y Childish Gambino, pero ¿por qué le haces unicejo a Childish Gambino? Qué mal hecho está, qué falta de respeto. En Charlotte Hornets tenemos a The Baby con su bigotillo y todo está clavado, Chris Brown, este equipo va a pegar fuerte, G-Eazy, no estoy seguro de que se llame así del todo, Stuna Ford Bagges, imagino que es Ford Vegas, Justin Rari, que no te conozco, amigo, y Scary Terry, que ahora que lo veo tiene cara de rapero. Y ojo a los problemas en Utah, porque Donovan Mitchell, Spida Mitchell y Rudy Gobert siguen siendo los mejores jugadores, después tenemos a Made in Tokyo, Ian Dior, 24K Golden, ojo con Lil Pump, lo último que me hubiera esperado, Fibio Foren y Bojan Doctanovic. Sacramento Tyler de Creator, con esa cara un poco Tyler del McShot, Mac Miller, Rest in Peace, A$AP Rocky que está muy, muy feo, A$AP Rocky es mucho más guapo que eso, por favor. A Boogie with the Hoodie y A$AP Ferg. Y Swipe a The Fox. Ojo, 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 a New York que va con todo, Tupac, Dr. Dre, Snoop Doggy Dog, Wiz Khalifa, Rick Ross, que no es una bestia en la pintura como DJ Khaled, y lo impresionante de este equipo son las medias, todo el mundo con 99. Los Ángeles, Lomiki, que sigue siendo el mejor jugador NBA, Youngboy, literalmente el único jugador en la historia en tener el nombre de la liga en su nombre, Anthony Davis, que este sí que tiene el entrecejo, no como Charles Gambino, Rich The Kid, Famous Dex, que estuvo a punto de morir hace un tiempo, esperemos que esté mejor el amigo, Gwendo Rondo, no Ray John Rondo, y No Cap, que No Cap no te conozco, tío. Y ojo con Jabel McGee, que hace un tiempo reaccionamos al nuevo proyecto de IDK, y juraría que fue en la canción que tiene con Young Thug, está producida por el mismísimo Jabel McGee, el MVP, múltiples veces MVP de Shaq Tina Full. En Memphis tenemos a Kodak Black, que no sé yo si mide 2,3 metros, YNW Meli, que podrá meter canastas desde la cárcel, Lock Nine, que no estoy seguro de que lo conozca, Jack Boy, ese no era el de Travis Scott. Hot Boy también. Y Evan Fournier, sobre todo no googleéis el apellido de Evan Fournier, Por lo que más queda, Alas Luka sigue siendo el mejor jugador, seguido de Moneybag Yo, YFN Lucci, Black Youngstar, Yo Gari, Tingus Pingus y YG. Wow, en Brooklyn, Bob Smoke, Rest In Peace, está súper bien hecho, Kevin Durant, Lil TJ, Lil Teca, Kyrie, Bobby Smurda, Bobby Smurda, que ya no hará como YNW Meli, ya está en su casa, y ojo con Jay Critch también. En Denver, Rest In Peace, Juice WRLD 999, no está muy bien hecho, pero bueno, se ve que es él, Trippy Red, se ve que es él, pero está terriblemente hecho. El Cicola, Joe Kitsch, Lil BB, Fredo Bank y Tussi, que no Tussi Slight, y Gawk Gawk 3000, Jamal Murray. En Indiana, Lil Peep, Rest In Peace, una cara cuestionable esta de Lil Peep. Ojo con Eminem, que está súper bien hecho, Vintage Eminem, Post Malone, increíble, con su pelito. Kid Laroi, con esa cara de los años 30. Y Lil Mosey, que está realmente bien hecho, aunque aquí me falta sin duda Freddie Gibbs. Ojo, Bubble TJ Warren. Freddie Gibbs, mítico de Gary Indiana. En New Orleans tenemos un gran equipo con Jay-Z. Kanye West, madre de Dios, qué bien hecho está Jay. Diría que es la mejor, el mejor modelo que hemos tenido hasta el momento. Two Chains, Chance the Rapper, que también está bastante bien, con los ojos así separados. Y Comedasin, que también está realmente bien. Troy, que es donde debería haber estado Eminem, ahora que lo pienso. Low Baby, bastante bien hecho. Gana, que esos 102 kilos no me los creo. Nav, con 114. Rilo Rodriguez, que no sé quién es. 42 Dog, que 1,78. Sí que le ha hecho justicia, aunque sigue siendo 20 centímetros más aproximadamente de lo que mide en la vida real. En Toronto, no sé bien bien por qué está J. Cole, pero bueno, aquí está Kendrick Lamar, muy, muy mal hecho. Drake y The Week, en estos dos tendrían que ser la imagen de Toronto. En cambio tenemos, es que no es ni Kendrick, es Kedrick. Kedrick Lamar, PNB Rock, también está Kedrick. Pero, ¿dónde me vas con esa cara, Kedrick? Y además, es que con lo bien hecho que está todo, ¿qué te cuesta poner los nombres? Si es que está todo muy currado. Pon el nombre bien, por favor. En Houston, La Barba sigue siendo el mejor jugador, seguido de Travis Scott, que no está muy bien hecho. Parece el primo tonto. El Travis Scott, Sway Lee, que tampoco está muy bien hecho. Don Toliver, que sí. Y Russell Westbrook, que ya ha pasado por otros dos equipos más. Y tampoco hace tanto de esto, ¿eh? Y bueno, aquí está Lil Reese. Y Slim, ¿me llaman? Que personalmente, pues no lo conozco. San Antonio, Kevin Gates, Broad Wave, Demar DeRozan, The More I Say It, The Lays I Like It. Smart Mouth, ¿qué nombre es tu nombre? Demar, 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 Demar I Say It, The Lays I Like It. ¿Es este hombre incluso un jugador de básquetbol? Sandman, Stay Solid Rocky, que este nombre me hace gracia porque parece que se esté muriendo algo y es en plan Stay Solid Rocky, Stay Strong. La Marcus, que este sí que no está bien. Y aquí escondidito Sheck West, que está bastante bien hecho, pero un 84 de media es una falta de respeto, hombre. En Phoenix tenemos a Youngin Ace, Lolgarit, Jay Da Youngin, es decir, tenemos a Youngin y Youngin. De Iben Booker. Ferry Wap, que no han podido hacerle lo del ojo, el 2K no da para tanto. Y Cowboy, y Kelly Ubre, qué guapo es. En Oklahoma, Tay K. 21 Savage, que juega aquí porque no está la selección británica en el juego. 89 de media, me parece poco, la verdad. Young Bans, que ha sido de Young Bans, a mí me gustaba. Y The Designer sí que sé, sí que sé que le ha pasado y es que es un one hit wonder impresionante. Y Smoke Purp, que como juega baloncesto igual que Fristea y Lea, lo llevamos mal. ¡Suscríbete al canal! En Minnesota, Young Nudie, Kat, Logic, que te han hecho Logic, Joey Badas, increíble, Joyner Lucas y Jack Harlow. ¿Pero qué te han hecho si no tienes cejas, Jack, por favor? ¿Te convertiste en el Industry Baby de verdad? En Portland, Lil Yari, Lecrae, Dame Dollar, increíble que le hayan puesto el nombre de rapero a Damian Lillard, impresionante. Aminé y Tee Grizzly. Los Warriors, Stephanie Curry sigue siendo el mejor jugador. Young Dolph, Klay Thompson, Money Man, Ty Dolla Sign, Flight, Flight, increíble. Flight, esto sí que no me lo esperaba. Pero Flight no es rapero. Bueno, sí, sí, tiene canciones, tiene canciones. Y esperemos que para esto el baloncesto sea Flight de Junio, June Flight, porque si no mal vamos, ¿eh? Y bueno, Didici, que también es youtuber, rapero. Este podríamos decir más exitoso en lo que es rapear. En los Wizards, Bradley Bill sigue siendo el mejor jugador. Ugly God, que habrá sido de Ugly God. Hace mucho que no lanza música, ¿verdad? Waka Flocka, Soulja Boy, que me sorprende que no tenga un 99, porque literalmente él creó el juego del baloncesto, Lil Lowred. Y Zou, increíble Zou, Lonzo Ball, con su nombre de rapero. Oh, hola Bill Russell. Y bueno, ahora que hemos visto todos los equipos, déjame en los comentarios. Y no se vale ir al final a verlo, lógicamente, ¿quién creéis que ganará el anillo? Que bueno, si os parece, vamos a ir al Mi Liga. Hola, Candace Parker. Vamos a hacer una temporada, no hace falta simular más de una, con una tendremos suficiente. Ponemos la plantilla, que no se nos olvide. Y vamos a hacer los 82 partidos, como siempre, al mejor de 7 los playoffs. Nada de fatiga, no queremos eso. Nada de química, que ya saben suficiente de química los raperos. Nada de contratos, ni traspasos, evidentemente. Ninguna lesión, ninguna lesión, no queremos dramas. Y vamos a escoger a todos los equipos. Bueno, todo esto lo automatizamos y lo que sea. Y vamos a ver los Power Rankings, a ver cómo tienen a cada equipo. En principio, Filadelfia es la mejor, no me extraña, con este equipazo. De Lil Uzi, Bird, Pierre Bourne, Playboy Cardi, Mick Millie, Future. Y encima, en Bit, saliendo desde el banquillo como sexto hombre, es una locura. Los Bucks, con Lil Kid, Nas, Young Thug, Gucci Mane y DJ Khaled, que seguro que es una bestia. Encima, Yannis como sexto hombre. Espera, espera, espera un momento. Espera un momento. Esto está... Esto está en orden alfabético, tío. Está en orden... 2K, por favor. Que está en orden alfabético, tío. Ni los Power Rankings ya, ¿eh? Ey, hola, no te había visto. Nada, aquí simplemente automatizando todo lo relacionado con la G-League. Muchas gracias, 2K. A few moments later. Y ahora sí, ha llegado el momento que todos esperábamos. Los capitanes de los All-Star. Equipo punto. Pero, ¿quién es el punto? Y equipo Lebron, ¿eh? Que con todo de raperos chetaos, el Lomiki sigue siendo el capitán del otro equipo. Pero, ¿quién será el punto? Lebron James y punto XXXTentacion. Así que, el punto es X. Y aquí tenemos todos los All-Star. Que, wow. Todos, literalmente todos. Menos Lebron. Lo que encima es el capitán. Menuda bestia. Lo GM. Por fin hemos llegado al fin de semana del All-Star. Y primero tenemos el partido entre rookies del mundo contra Estados Unidos. Que, bueno, está muy desequilibrado. Me hace gracia que este Dr. Dre está en el equipo del mundo. Así, un poco random. Pero, bueno, que Estados Unidos... Es que ya me puedo imaginar a Snoop Doggy Dogg lanzándole alley-oops a Zion Williamson. Es que va a ser un abuso. Y vamos al concurso de mates, ¿no? Este año participa Biggie Smalls, Zion Williamson, Stay Solid, Rocky y Dr. Dre. Que es realmente capaz de todo, menos de ganar el juicio. Y ojo que empieza Biggie Smalls. Un tío grandote, ¿eh? Veremos cuánto puede saltar porque se le ve grandote. Dejémoslo en eso. Ok, ok. Se ha tapado los ojos. Un poco de 180. Le dan 40 puntos. El ojo Zion se la lanza. Se la deja atrás. Un poco el mate de a lo LeBron. Stay Solid Rocky. Me encanta el nombre. Y ojo que ya saca compañero tan solo en el primer intento, ¿eh? Ojo. Between the legs. Por encima del compañero. Ojo la pose. Sí, sí. A ver si nos produce. Muy mala la broma. Uh, molinillo 360 a una mano. Bueno, bueno. Bueno. Tampoco ha sido para tanto un 180 molinillo a una mano. No sé bien, bien qué es. Behind the back. Y dice que it's over. It's over. Let's go home. Let's go home. Let's go. Bueno, bueno. ¿Dónde se la han lanzado? Oye, oye. Pero ¿qué ha hecho este hombre? Tú, tú, tú. Pero que la ha lanzado a tomar por culo. La ha cogido en el aire. Y ha hecho un molinillo a una mano. Pero eso se puede hacer en la vida real. Es que no sé ni qué puntuación le han dado. No me he dado ni cuenta. Y bueno. Buen mate de Dr. Dre. Between the legs. Un poco como el de Aaron Gordon. Pero sin mascota. Y por debajo de una sola pierna. No las dos. O sea que en verdad no ha tenido nada que ver. Muy bien. Y esto que lo tiene hecho Rocky ya. Esto lo hace por el honor. Porque, bueno. Y encima hace el mismo mate que ha hecho Zion antes. Estupendo. Ok. Bueno. No es nada que no hayamos visto ya. Un molinillo. Ojo que se saca este hombre de la manga. Que me tiene muy emocionado. Se la lanza. No ha sido tan espectacular como los de antes. Ojo el bailecito. Dr. Dre. Bueno. Otra vez se la ha lanzado a tomar por saco. Ven. Oye. Acaba de hacer lo mismo. Encima baila igual. Esto es una parodia. Ojo. Y Solid Rocky ha ganado con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo y 20 sobre el tercero y el cuarto respectivamente. Lo cual es una locura. Y aquí estamos viendo, como siempre, en el 2K. La celebración más incómoda de la historia. ¿Qué está haciendo? Y bueno. Si os parece, ahora vamos a... No te puedo creer, tío. No me acordaba de este bug ya. Que si juegas una, no puedes jugar la otra. O sea, que nos hemos quedado sin concurso de triples. Y si os parece, ahora que hemos llegado ya al parón del All-Star, vamos a ver cómo está la liga, cómo están los equipos. Los Knicks, que todavía no han perdido en dos dígitos, que solo llevan 7 derrotas, normal, normal, con todo el mundo en 99. Y los únicos con 48 victorias también son los Clippers. Y New Orleans, que también lleva 40 victorias. Y Comezacin, que tiene la Comezacin de pivot, tío, en serio. Y los líderes en estadísticas, el Dr. Dre, cómo no, cómo no. Menuda bestia y Snoop Dogg, líderes en anotación. O sea, el mismo equipo tiene a los dos máximos anotadores de la liga, YNW Melly, sorprendentemente, en tercera posición. Y aquí tenemos los premios de la temporada. Snoop Doggy Dogg le roba el MVP a su compañero Dr. Dre. También es el rookie del año, ok, supongo que tiene sentido. El sexto hombre del año es Lul Checa. Y el jugador defensivo del año es XXXTentacion, que no jugó demasiado buena defensa cuando estaba en su... No, 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 por ahí no vamos a ir. Y de John Temuray, el más mejorado, ok, un saludo para ti. Y Tom Thibodeau, evidentemente el entrenador de los Knicks, que no ha roto el récord de los Bulls de 72 victorias. Ya ni te digo el de los Warriors de 73, pero igualmente llegar a 71 es una locura. ¡Oh, ey, Kenny Wood! Y ahora llega la hora de la verdad, llegan los playoffs, simulamos esta primera ronda. Nueva York que ha barrido a Chicago, Miami también se ha impuesto a Toronto, por sorpresa, porque Toronto con J. Cole, Kedrick Lamar y Drake. Yo pensaba que iban a ser unos candidatos al título, pues no, se han quedado en primera ronda. Después también ha caído Detroit, claro, es que si no les metes a Eminem, ¿qué quieres que hagan? New Orleans que se ha impuesto en 7 a Golden State con Flight, así que no era Flight de junio. Y los Clippers son una fuerza muy, muy fuerte, valga la redundancia. Ya no sé ni qué estoy diciendo. Se van a enfrentar a los Lakers. Así que ya sabéis, NBA, si lo que queréis es batalla de Los Ángeles, lo que tenéis que hacer es meter a raperos en la liga. Simulamos esta segunda ronda a ver qué hace en Filadelfia, cae primero, Memphis segundo. Los Lakers de LeBron caen y Miami es eliminada por Nueva York. Nada, los Clippers son una locura. O sea, deshacerse de LeBron en 5 es increíble. Los Knicks que les ha costado un pelín más Miami, pero tampoco han estado al nivel. Milwaukee que ha barrido a Filadelfia. Y New Orleans que también va fuerte, también va fuerte como yo me esperaba con Kanye West y Jays. Primer partido, Milwaukee contra Nueva York. En principio, Nueva York son los favoritos, tienen todos de 99, recordad. Y ojo que esto está muy igualado, puede que entremos, ¿eh? Vamos a entrar, vamos a entrar porque esto está muy igualado de 3, de 4, de 5 puntos a falta de 2 minutos. Gucci Mane, Buscador Kid, la bandeja dentro. Oh, no, la falló. Ojo el rebote de DJ Khaled, menuda vez. Mirad, qué animal. Balón para Snoop Dogg que penetra dentro, dentro pese a la gran defensa. Buscan a Ash, muy punteado ese fade away, madre de cómo está el nivel. Tupac para Snoop Dogg, le hacen el double team a Snoop Dogg. Que encuentra a Michelle Robinson, que es literalmente un impostor, entre tanto rapero. Snoop Dogg, la visión, encuentra a Rick Ross. Y la chapa de DJ Khaled. Cómo se la ha llevado. Y se la pasan. Claro, 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 claro. Hay que compensar al grandote. Hay que compensar al grandote por la acción defensiva. Milwaukee que se acerca, ¿eh? Tupac, con la isolation. Se la pasa a Snoop Dogg. Bueno, bueno, es así que es muy complicado. Nas, Nas la quiere. Nas está caliente. What do you mean by that? Encuentra a Young Dogg. Pero tira, tira, Young Dogg. El bloqueo de DJ Khaled. Se frena. La falla. Él coge el rebote por detrás. Rick Ross. Transición para Dr. Dre. Yo, la bandeja de Michael Jordan. Nas, otro fade away. Esta vez la falla. Rebote, Mitchell Robinson. Lo van a tomar con calma. Se lo van a tomar con calma porque hay cuatro segundos de diferencia. Van a agotar el reloj. Snoop Dogg se la pasa a Dre. Encuentra a Rick Ross solo y eso va a ser todo. Bueno, si Milwaukee lo hace a la perfección, podría tener alguna opción. Aunque sin tiempos, bueno, así sí que no. Mientras tanto, en el primer partido entre los New Orleans Pelicans y los Ángeles Clippers está igualado, pero no lo suficiente para entrar. Se llevan los Clippers el primer partido. Segundo, entre los Knicks y los Bucks vuelve a estar igualadísimo. Ojo, de 7, de 5. Ojo que entramos, ¿eh? Ojo que entra. Yannis, el fade away, lo falla. A sube Rick Ross, no sé si es la mejor idea. Encuentra a Wiz Khalifa defendido por la bestia de Cal. A sube Young Thug en transición. Va un poco lento para ser alero, ¿no? Madre de Dios, se queda sin bote. Se la pasa a Yannis. Yannis encuentra a Little Kid wide open. La falla. Bueno, bueno, Drake aquí va cachondísimo. Va a penetrar. Otra vez la bandeja de Michael Jordan. Pero qué paquete de bandejas le han dado a este hombre. Y Gucci Mane que fuerza la fall. Primero dentro. Y el segundo también. Snoop. Madre de Dios, defendido por dos Snoop Dogg. Y aún así se los cocina en el poste. Puede hacer de todo este hombre. Aquí te encuentra a Nash. Nash para Gucci Mane. Bandeja fácil. Encuentra a Dre. Te hacen el double team. Encuentra... ¡No! ¡Elfrid Payton! ¡No! ¡No! ¡Elfrid Payton! ¿Pero qué hace Elfrid Payton en la pista? No te creo, Elfrid Payton, tío. Que este hombre se taponó un tiro con su propio pelco. El Payton penetra. ¡Pullo! ¡Eso es un balón! ¡Eso es muy corto! Hay una oportunidad que su pelo ha bloqueado su visión. O ha bloqueado el golpe. O ha bloqueado el golpe. El pelo. Mira el pelo en el aire. ¡Eso lo bloqueó! ¡Eso lo ha bloqueado! ¡Eso no lo veía! Bueno, Middleton, desde tu casa otra vez, madre. Ahora Dre y el step back defendido por Dios... Bueno, bueno, bueno. Defendido por Dios, no. Defendido por dos. Nash en la línea. El primero, verde. El segundo, verde. Nueva York que necesita un triple rápido. Sobre todo que el balón no acabe en las manos del Frid Payton. Sobre todo que el balón no acabe en las manos del Frid Payton. Sobre todo que el balón no acabe en las manos del Frid Payton. El Frid Payton que encuentra Snoop Dogg. ¿La hacen el doble equipo? ¡Claro! ¡Claro! ¡No! 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 ¡Elfrid Payton! Venga, chao, chao. Mientras tanto, el segundo partido entre estos dos está igualado, pero no lo suficiente. Nueva York que está por delante. Bueno, bueno. Solo diferencia de dos. Entramos, entramos. En tiros libres para Yannis. El primero dentro. El segundo, verde. Claro. Aquí nadie está contando ni haciendo cosas reales. Howis Khalifa que se enfrenta a DJ Khaled. Claro. Little Kid otra vez wide open. La vuelve a fallar. Está pecheando Little Kid. Snoop Dogg. Defendido le da igual. Manda a calmar a Lo Lebron. El MVP de esta gran liga. Little Kid que busca el bloqueo de DJ Khaled. Está solo Middleton. Lo vieron. Lo vieron. ¡Baaay! ¡Baaay! Triplazo de Middleton para empatar el partido. Tupac, el crossover. ¡And one! ¡And one! Encima ha expulsado a Little Kid. Bueno, en verdad le están haciendo un favor a Mewok. Aquí el tiro libre dentro. Nash. Que está a punto de perderla. Middleton de nuevo. Wide open. ¡Baaay! Es uno de esos días en los que Middleton se siente como Michael Jordan y no como Kyle Singlet. Le hacen Double Team desde aquí. Ya. Encuentra a Khalifa que no se atreve con el triple. Entra. No hagas eso. No hagas eso que todos sabemos cómo acaba. ¡Claro! La chapa de DJ Khaled. Yannis en transición para Middleton. ¡Está calentísimo! ¡Está calentísimo Middleton! De nuevo el inbound de Ross. Me ha parecido ver a Alfred Payton en la pista. No, no, no. Pero vamos a ver. ¿Cómo vas a dejarle la última posición en las manos de Alfred Payton? Encuentra a Wiz Khalifa defendido por Yannis. Esta vez ni siquiera es DJ Khaled. El primero es verde. Y el segundo dentro. Nueva York necesita una canasta rápida. Tupac desde su casa. Los Clippers que ganan a New Orleans de palicio. Vamos con el cuarto partido entre Nueva York y los Milwaukee Bucks. Milwaukee con la oportunidad de ponerse 3 a 1. Volvemos a entrar. Volvemos a entrar porque van de 2 a falta de 2 minutos. Tupac encuentra a Khalifa. No, no. Otra vez este matchup. No, este emparejo. ¡Uh! Se lo ha cocinado. Me ha callado la boca Wiz Khalifa. Nash contra Dre. Fuerza la falta. No, pero se lleva la bandeja. Dos puntos. No, Tupac. ¿Dónde te sentaste? Ahora no era el momento de hacer eso. Mira lo que has hecho. Mate fácil para Gianni. Estando como está el partido. No puedes hacer eso, tío. Y ojo que se va al mismo lado. Ojo que lo vuelve a hacer. Y Khalifa que se lleva a Nash en transición. Pull up. Defendido. La falla. Nueva York sigue vivo. Sigue vivo. El pase para Dre que es automático. Da igual que esté en movimiento. Las enchufa todas. Nash. Isolation. Contra Tupac. Between the legs. Bueno, bueno, bueno. La que le ha hecho. Bueno el floater. Momento, momento. Allen Iverson versus Michael Jordan. Increíble. El balón para Tupac que quiere redimirse. Hace el crossover a Lil Kid. Lo deja un poco traspuesto. Khalifa contra DJ Khaled. Bueno, bueno, bueno. And one. And one. La cocinada. Este partido se está comiendo a DJ Khaled. Bueno, tiene para semanas. Pero... El tiro libre dentro. Bloqueo DJ Khaled. Step back. Muy defendido. Prefiere no tirar. Se la pasa DJ Khaled. Hace el step back. Qué cojones. La defensa de Wiz Khalifa. El rebote. El rebote de DJ Khaled. ¿Qué me has cocinado, Wiz Khalifa? Pues yo te como. Fuck, man. Pulse. Talking about dick. Pulse. Nueva York. Una oportunidad de empatar el partido. Dr. Trey. Para quién será el balón de esta última posesión del partido. Parece que será para Nash. Que está muy caliente. Quiere el último tiro Nash. Va a dejar correr el reloj. A lo mejor lo está haciendo demasiado. Quizás no va a tener tiempo de encontrar un buen tiro. Lil' Kit está solo. ¿Quién se ha olvidado de él? Esta vez wide open back. Y Nueva York que no tiene tiempos muertos. Tupac. Y ojo que parece que este Clippers New Orleans sí que está igualado. Puede que entremos. Puede que entremos. Que van de uno. Va de uno. A falta de... De tres. A falta de dos. Treinta. Kawaii. Defendido por Kanye West. Clamps. Clamps. 50 Cent contra Kanye. Encuentra Paul George. Qué gran posición. La verdad. Qué gran ball movement. Hace el bloqueo. Zion Williamson. No quieren jugar con los raperos. Y eso es lo que te pasa. Eso es lo que te pasa cuando no se la pasas al dios Kanye West. Y Chance the Rapper con la bandeja muy defendida. Y podemos decir que esa bandeja es mejor que todo su álbum entero de Big Day. Y Kanye West, como no, es el hombre del partido. Faltaría más. Lo Wayne. Hasta la cocina. Claro, claro. Se está haciendo la picha un lío. Encuentra a 2 Chainz. Gran posicionamiento. Gran mate de 2 Chainz. Bueno, madre mía. Big Day. Que es una auténtica bestia. ¡Yo! Vaya chapa de Big Day. Que está teniendo un impacto tremendo. Tanto en defensa como en ataque. Mirad esto. ¡Pap! Estamos jugando a volei. Bueno, el triple imposible de Chance the Rapper que se estaba quedando sin tiempo. Wayne que corre. El spin move. Se frena. Ok. ¡Y el alley-oop! ¡El alley-oop! Pero que está... Pero Big Day, tío. Pero Big... Y ojo, ojo, ojo al robo de Kawai. Ojo al robo de Kawai. Estos tienen que ser dos puntos fáciles para los Clippers. Big John falla la bandeja. Es... Segunda oportunidad para Kawai. Dos puntos. Iba a decir que es una gran metáfora de la carrera de Big John. Chance. ¡Otro triple complicado! ¡Ve! Vaya triplazo Kanye que está contento. Está orgulloso de Chance the Rapper. Uy, 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 uy. Ahí casi la pierde Kawai. Y Biggie. Biggie está completamente dominando el partido. Y Holiday que encuentra a 2 Chainz de nuevo. Dos puntos fáciles. Wayne la sube. Prefiere no agotar el reloj. Le hacen el double team a... ¡BIGGIE LE DA IGUAL! ¡AND WHY! Double team le da igual. No solo mete los dos puntos, sino que se cocina a los dos y fuerza la falta. ¡Minuda bestia! Y el tiro libre, pese a tener 60, va adentro y encima se mete en takeover. Holiday tendrá la última. 5 segundos. Pásala a Chance. ¡Pásala a Chance! ¡Estaba solo Chance! ¡Estaba solo Chance! Y te tiras esa chufla. ¡Ja! Así están las cosas, gente. 3 a 2 en las dos series. Primero juegan los Knicks contra los Bucks. Los Knicks intentando remontar un 3 a 1. Tupac, el bloqueo de Wiz Khalifa. Encuentra a Snoop Dogg. Se la hace. Se la está haciendo. Se la... Es automático. Bueno, bueno. Le hacen el salto a Nash con 0, con 7. Eso es prácticamente posesión de Nueva York. Lo gane quien lo gane. Lo gana Nash, pero claro. Claro, no les da tiempo. El pase lo falla. La pierde. La pierde. Le acaba de perder el MVP de la liga. El pase de Middleton a Lockheed. ¡La chapa de Tupac! ¡La chapa de Tupac! Bueno, el pase de Snoop Dogg. ¡And one! ¡And one! Snoop Dogg que le está explicando cómo se hacen esos pases a Tupac. Sí, señor. Y Van Enholzer con la misma cara de tonto que siempre. El tiro libre dentro. Este bag de Lil' Kid. ¡Qué visión! ¡Qué visión! Encuentra a Young Thug para los dos puntos fácil. Snoop Dogg se va de Middleton. Encuentra a Dre. ¡Ey! Que acaba... Acaba de perderle el partido a ese equipo de mala manera. Le hacen el doble equipo. Es que no paran de hacer doble equipo si siempre dejan a alguien solo en la pintura. Le hacen el double team a Low Kid y encima es salto. Estupendo. Lo gana Milwaukee. Lo gana Low Kid. La tiene en as. Low Kid. Finta. La tira. Terrible. El tiro. El rebote de Cali. Pero tira. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué están haciendo? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué están haciendo? Middleton. ¡Dentro! ¡Dentro! Pero ya no hay tiempo. Y nos vamos al sexto partido entre los Clippers y los Pelicans. ¿Podrá Cañe forzar el séptimo partido? La verdad que me hubiera gustado ver un poco más de Cañe y parece que no lo vamos a ver porque los Clippers vuelven a destrozar a los Pelicanos. Y ahora sí, el momento de la verdad. Game 7 Nueva York tras haber remontado un 3-1. Pero parece que no vamos ni a tener que entrar porque Milwaukee se ha cansado de ser buena onda y ha ganado de 15 puntos a Nueva York. Ha ganado a los absolutos favoritos, a los Mr. 99 de media. Y Yannis que repite en las finales otra vez hasta con raperos a su lado. Primer partido de las finales. Milwaukee contra los Clippers. Y los Clippers que parece que es... Bueno, bueno, bueno. En un momento se han puesto de uno pero creedme que esto no estaba tan igualado. Segundo partido. Parece que en este sí que podemos entrar, ¿eh? Sí, 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 sí. De dos, a falta de dos minutos vamos a ir. Tiros libres para Big Sean. Primero dentro. El segundo verde. Low Kid, gran bloqueo de DJ Khaled. Low Kid se va de Lil Wayne. Floater alert. Un saludo a Chris Move. Big Sean muy punteado por Middleton. La falla, qué rebote de 50 Cent. Es que es un abuso. 50 Cent y Biggie en la pintura son muy besties. Low Kid con su size up. Hesitation. Big Sean se la quiere hacer. Se la hizo. Bueno, la que le hicieron. Otra chapa de 50. Big Sean se frena pero tira. Hacen el double team. Encuentra a Big Sean. The dagger. La falla Big Sean. Otro rebote de 50 Cent que les están sacando. Las castañas del fuego. La pierde Lil Kid. La pierde Lil Kid. Y... Low Wayne que finaliza el partido con la bandejita. Tercer partido y los Clippers que se van a imponer de nuevo a Milwaukee. Se ponen 3 a 0. Esto lo tienen completamente hecho. A ver si Milwaukee es capaz de ganar ni que sea el del honor para que esto sea un gentleman's sweep. Así es. Así hacen. Pero esto tiene pinta que va a ser eso. Un gentleman's sweep. Un 4 a 1. Y así ha sido. Los Clippers que han apalizado completamente a Milwaukee. Que apenas han tenido opciones. Que han ganado un partido casi que por pena. Ahí lo tenemos. Los Clippers. Y Low Wayne con su 97 de media. Ha sido el MVP de las finales. Uno de los MVPs más curiosos que he visto en mi vida. Con tan solo 8,4 puntos por partido. Es cierto que ha hecho 17 asistencias. Que es una auténtica locura. 3 robos. 27% en porcentaje de triples. Vete a saber qué atributo le han puesto a Low Wayne de triples. Terrible. Terrorífico. Pero bueno. Que se haya llevado el MVP de las finales. Dejadme en los comentarios si alguien sabe. Que si ha habido un MVP de las finales con menos de 8 puntos por partido. Me parece surrealista. Y aquí el 2K nos congratula por haber acabado la temporada. Muchísimas gracias 2K. Arregla tu maldito juego. Así que nada gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta nueva idea. Es la primera vez que hago algo así. No sé qué tal habrá quedado. Lo que sí sé es que le he metido mucho esfuerzo. Así que ya sabes. Deja tu like que me ayuda muchísimo. Hace que la comunidad siga creciendo más y más aún. Ya somos 750. Pero ya sabes que el objetivo es llegar a 1000 suscriptores antes de final de año. Si os ha gustado mucho la idea y queréis que repita algo así. Quizás podamos hacer la simulación de la carrera de algún rapero o algo así. Solo tenéis que dejármelo en los comentarios. Así que nada gente. Como siempre. Nos vemos en la próxima. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!